Hola mis amores, ¿qué tal? Aquí seguimos con la siguiente parte de perfumes terminados. De Pro-V terminé estos dos perfumes, estaban bastante bien, no son muy conocidos, son perfumes de equivalencia, pero no son conocidos. Uno era el Channel Chance y el otro era el Armani Coat. Están muy bien, están la verdad que bastante bien, olían bien, no tenían salido comida alcohólica, estaban bastante logrados, pero sí que es cierto que es una casa que no la he visto, no la he visto yo por internet, no sé, se llaman Perfumes Pro-V y bueno, están bien, pero eso sí es verdad que son un poquito elevado de precio y contienen 50 ml, así que bueno, este no le voy a dar mucho bombo porque... no sé si le daban los 13 euros, los 50 ml, no sé. Yo no volvería a repetir con los perfumes Pro-V porque no tienen, no tienen un listado muy amplio, ¿vale? Y de nicho creo que ni tiene. Otro que sale por aquí es el 309 y esto es... esto es de Lina, de Lina, el de Lina normal, a ver... sí, esto es de Lina, pues el de Lina, rosas, rosas, dulcecito, ya todos conocéis de Lina, dura bastante, está bastante logrado, por lo que he escuchado por ahí y he visto, pero es un perfume que a mí se me atravesó y que no puedo con él ya, ya me cansé, me cansé. De Lina no me queda ninguno más, los he terminado, acabé terminándolo pues eso, rociando las fundas del edredón y lo acabé así porque era un perfume que yo ya no me hacía el qué. El de Lina exclusivo sí que me sigue gustando, pero el de Lina ya como que ya no me hace tanta gracia. Perfumanía, terminé el Fip Delicious de Cristian Dior, me encanta, tengo otra botella allí y es un perfume que es, bueno, es cereza, es dulce, súper dulce, cerecita, huele muy rico, esto es una maravilla también, es un perfume que, bueno, pues lo tengo allí, en una botella de 30 y en otra botella de 15, sí, lo tengo en dos, me encanta, que puedo decir, perdura muchísimo, es súper duradero, te lo huelen, tienes telaca y una maravilla, Fip Delicious es una maravilla. El de Silage me lo regaló Sara, del canal Luluka Beauty, bueno, es una creación, digamos, de ella que le dijeron, pues, haz un perfume a tu gusto, con los ingredientes que te gusten, ella hizo un perfume, pues, a su gusto, con los ingredientes que ella quiso y salió esto, huele muy bien, huele muy rico y ya lo terminé porque es una botellita, creo que de 20, de 15 mililitros puede ser y bueno, está muy bien, guardaré la botellita porque la voy a limpiar y la puedo rellenar, así que la guardaré, así que estupendo, hay que reciclar nenas. Que saco de perfumanía, el perfume Phantom, ya sabéis que el Phantom es una maravilla, para mí es un perfume que lo tengo, lo tengo de perfumanía, tengo este y tengo el de, este es de 30, tengo el de 50, tuve el de 100, tengo el de Fabiol Seferi que huele idéntico y que las tengo, tuve de otras casas, he tenido un montón y es un perfume que me encanta, sé que es un perfume complicado, que es un perfume oscuro, lleva café, sus notas son bastante complicadas, ¿vale? No a todo el mundo le gusta, pero a quien le gusta lo ama, ya veis que este perfume me encanta, yo cuando lo llevo puesto se nota, vas a la calle y te lo huelen y tú notas que te lo huelen, porque pasas y ¡fum! Es un perfume que inunda, inunda, inundas, huele súper rico, de verdad, no recomiendo que os cojáis la botella grande a ciegas, ¿por qué no? Pero cogeros un vial, cogeros un vial y lo probáis y así sabéis si os gusta o no. Siguiente que saco por aquí es el Neroli Portofino de Tomfort, me encanta para el verano, me encanta, hay gente que dice que huele a Nenuco, a mí no me huele a Nenuco, sí que es verdad que tiene ese olorcito como cítrico, limón, fresco, que tiene el Nenuco, pero bueno, esto va un paso más allá, no es la típica colonia de Nenuco que dura poquito, no, hombre, esto sí que es cierto que al ser cítrico no dura tanto, como otro tipo de perfumes, pero bueno, no pasa nada, yo entiendo que los cítricos pues es eso, que no dura mucho, pero esto huele que es una maravilla, o sea, esto es cítrico, cítrico, fresco, para el verano estupendo, he tirado mucho de él en verano, tal y como me llegó, es que creo que lo gasté en menos de un mes, porque me lo echaba, se puede decir que casi cada día, y lo recomiendo un montón, para esas épocas del verano, el calor, oye, tiras de esto y vas a llamar de fresca, con el 771 de Perfumare, y este es el de Lina también, o el de Lina Exclusive, ahora no me acuerdo, pero bueno, son súper parecidos, la única diferencia es que el de Lina Exclusive es como más dulzón, pero bueno, 771 no sé si es de Lina o de Lina Exclusive, pero bueno, que no repetiré con él, no repetiré con él porque me cansé del de Lina, creo que es el de Lina este, yo diría que es el de Lina normal, no repetiré con él, por el motivo que os decía antes, me he cansado del de Lina y no lo quiero más. La siguiente cosa es el de Perfumare, el 4115 Narciso Hambre, el Narciso Hambre es un perfume que me ha encantado, lo he gastado, pero de verdad, con mucho gusto, esto huele, huele que da gusto, de verdad os lo digo, o sea, esto, yo no me acuerdo que llevaba, pero es un perfume así como dulce a la vez floral, un punto limpio atalcao, es una maravilla, floral, es que es una maravilla, esto es muy bueno, Narciso Hambre, si puedo cogerlo de otra casa, para probarlo de otra casa, a ver qué tal, me gusta mucho, lo voy a coger, porque este sí que me ha gustado mucho y me gustaría tenerlo otra vez, y la duración, muy buena. Britney Spears, el Fantasy, esto se lo odio a mi madre, huele muy bien, huele dulzón, como frutal, floral, no sé si era frutal o floral, no me acuerdo, a ver, esto huele como, no sé, dulcecito, muy así pues para chicas jovencitas, pues eso, que no te quieres poner un perfume muy fuerte, muy, vale, para ir pues al instituto, para ir a, bueno, a los estudios, a ir a tomar algo, un perfume más, yo tiro más para los más jóvenes, no, aunque se lo puede poner todo el mundo, pero bueno, yo acabé, lo tenía por aquí y acabé dándose a mi madre, porque yo me agobié, ya dije, para qué tener tanto perfume que no me pongo, y se lo dio a mi madre y lo ha terminado, le ha gustado mucho también, y la verdad que, bueno, de duración, ahí va, duración media, y bueno, está bien, es barato, cuesta creo que, me costó 13 euros, me costó 13 euros en Primor, creo que fue, una oferta de esta que hubo, y me lo cogí, y nada, pues bien, está bien, sin más. El Black Opium, el Black Opium, bueno, también me pasó lo mismo, me cansé de ese olor y acabé utilizándolo como ambientador. Es un olor, pues así, tiene café, café, es fuerte, es potentillo este perfume, dura bastante, pero acabé cansándome y lo he gastado como ambientador. Y de la señora Borderline, mi dulce gatita, ya es emperatriz, es la emperatriz de Dolce & Gabbana, es un perfume que lo terminé muy rápido, ¿por qué? Pues porque es un perfume que no dura muchísimo tiempo en piel, y tú te lo aplicas en el momento, al cabo de ratito, pues ya no, como que no te hueles, tienes que ir aplicando, pero huele muy bien, está muy, muy conseguido, y está muy bien, ¿vale? Pero no es un perfume que volvería a repetir, porque tiro masa por otro tipo de olores, ¿vale? Emperatriz de Dolce & Gabbana no es mi perfume, no, definitivamente no. Perfumare, el número 4148, que es, equivale a Cruz Ardidona, tengo el original, los he comparado, y sí que se le asemejan bastante, eh, la duración dura más o menos igual los dos, se le asemejan bastante, y está muy bien. Si no quieres comprarte el original, tira por este, porque se parecen mucho. No se ve el número, pero es la equivalencia de perfumare de Intense Café, de Montal, me encanta, lo tengo allí de esencia, repuesto, es un perfume que me encanta, huele como el roces vanila, pero con el toque de café, esa es la descripción que yo le doy, huele súper bien, dura bastante, y es que me encanta, es que a mí Intense Café es un perfume de los que no me pueden faltar. Lo recomiendo muchísimo, de cualquier casa, perfumanía, no, perfumanía no lo he probado, perfumare esencia, yo lo he probado de esas dos casas, y los dos los recomiendo, y están muy muy bien. Y por último, de perfumarte, saco el Victor & Rolf, que acabé usándolo pues de ambientador, porque esto, eh, no me gustaba, no me gustaba. No, no sé que tenía este perfume que no me molaba, y acabé usándolo pues eso de ambientador, no duraba mucho tampoco que digamos, eh, pero bueno, ahí está, lo utilicé, sin más, pasó por mi vida sin peinar ni, ni gloria, la verdad. Nada, mis amores, pues esto es todo, por fin he terminado, ¿habéis visto cuántos perfumes he sacado? Creo que voy a sacar tres vídeos de aquí de perfumes, madre mía, pero por fin ya me lo he quitado de encima, es, todos estos perfumes que habéis visto en estos vídeos, eh, son perfumes, yo llevo, eh, pues eso, acumulándolos desde antes del verano, estamos a, eh, 6 de enero de 2022, desde antes del verano hasta ahora, pues he terminado todo esto, y gracias a Dios que he terminado todo esto, porque hay gente que no los termina. Yo me gusta ir terminando, y los que yo veo que a lo mejor, pues no me gustan por lo que sea, que es motivo, y tal, que cual, que no, que no, que no me acaban de gustar, acabo regalándolos y ya está, persona lo utilice, porque yo tener, ya ha llegado un punto que ya tengo tanto perfume, que ya, que darme perfume por la cara, que ese que no los voy a utilizar, no. Los gasto, los que no, los gasto de, 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 como ambientador o para la cama, o los regalos, sin más, y ya está, y me voy quitando cosas de encima, y me quedo con lo que realmente me gusta, y que me voy a echar. Entonces, bueno, estoy muy contenta porque he terminado mucho perfume, y, y nada, y hacer sitio para los siguientes que vengan. Así que nada, mis amores, aquí ya termino, ya termino por fin el producto terminado, y nada, espero que os haya gustado, cualquier cosa que queráis preguntarme, cualquier duda, cualquier cosita que queráis decirme, eh, tanto aquí abajo en comentarios, como en mi Instagram, ¿vale? Quizás sean de 821, eh, podéis contactar conmigo allí, y nada, mis amores, cualquier cosa, por allí o aquí abajo, lo que queráis. Bueno, ahora sí, ya me despido, os mando un beso, un beso enorme a todos, espero que todos estéis muy, muy bien, y nada, amores, que ya solo me queda, pues eso, despedirme, mandaros un beso enorme, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.